Hola, hola muchachos, soy Hit y esto es el Terranigma de la Super Nintendo. Estamos en América y Naomi me sacó el culo y se fue. Y activen la campana para más. Ok, bueno, el plan sería buscar a la loca esa. Estamos en América. Estamos por arriba, ¿no? Por Estados Unidos. Ya recuerdo en el principio del juego, yo entré a esa cueva. Por cierto, ¿esta casa cuál era? Liber... Liberita. Con Mujerzuelas, parece. Es tu primera visita a Liberita. Te sorprenderá la cantidad de gente. En Liberita vive gente. De muchos sitios distintos. Vamos a la posadiña. Buena maínica. Bueno, aquí no hay mucho que hacer, ¿cierto? Digo yo. Vamos a ver la tienda. A ver si me tienen escopetas por aquí. Hermano, pero tú estás en dos lados. Nada, tú. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cetro que aumenta la vida con ese tanque. Bueno, tampoco creo que sea la gran cosa, ¿no? Yo creo que ya no consigo ropa buena, ¿vale? Esta gente está vaga. Bueno, creo que ya recargué el hechizo y no voy a comprar hechizos nuevos. Vamos a pasar de eso porque es bastante fastidioso. ¿Qué pasó, maínica? Dicen que el Liotto del continente, o sea, hacia abajo, ha montado un carnaval continuo. Lo que más es Brasil. ¡Qué guay! Me encantan las peleas y el carnaval. A la izquierda de la ciudad está el caudaloso río coloso. Estamos intentando construir un puente, pero el río se lo lleva. Ah, cierto, que tengo que hacer que construyan el puente porque si no, no avanzo. Y aquí está el Skater Boy. Aquí viene esa cara, tío. Te ha dejado la novia. Lo sabía. Te enseñaré algo que te alegrará la cara. Ven conmigo. Luego me dices qué te ha parecido. Dios mío. Cuantos pro skaters. Es el mejor del universo. Tony Hawk, retírate. Ya está. ¿Te sientes mejor? Mejor. Vaya, eres un genio. Qué bien estoy. Qué bien estoy. ¿Qué te decía? Mis piruetas en el monopatín alegran a cualquiera. ¿Viniste en ese barco? Ha venido de otro continente. Wow, tienes que venir a contárselo a los demás. Ah, solo un ratito. Sí tengo que hablar quiénes son los demás. Son como mis hermanos. Sígueme. Bueno, son como huérfanos. La lotería. El señor que mete los raspados. A ver, a los huerfanitos. Acuérdate. Este amiguito que no recuerdo su nombre. Va a ser un poco importante a partir de ahora. Eres nuevo en... Eres nuevo en Orfania. Así es. Pues... Si pasa algo. Si soy nuevo. Claro que pasa. Como no pagues el alquiler. Ahora mismo te enteras. Coño, la dueña es la... Esta señora. Carrera. Son huérfanos. Desgraciada. Tenemos un invitado. Venid todos. Os quiero presentar a un amigo que ha venido en barco. De otro continente. Atención. Que todos se presenten. Hay otro niño mayor que se llama Willy. Pero no está aquí. Por la izquierda. Linda Paul. Harry. Y no Pop Potter. Annie. ¿Dónde está Anita? Anita ha desaparecido señores. Perry. Anita fue a buscar a Willy. Perry que se llama el chamito este. ¿Qué? Pero si... No lleva ni un duro. Dios mío. Escuchad. Voy a buscar a Anita. Que nadie se vaya hasta... Hasta mi vuelta. Lo siento. Tengo que irme. Como has oído. Espérame aquí vale. Lo siento. Soy un macho. Fuerte con pelo en pecho. No me puedo quedar quieto. Y porque si no me muevo el juego no avanza. Es amigo de Perry. Entonces es nuestro amigo. Anita dijo que iba a ver a Willy. Willy está diseñando una máquina voladora. En el pueblo de... En el pueblo de... Nirlago. A ver a que Willy es el que crea el avión. El mayor de nosotros es Willy. Willy está construyendo un avión. No es genial. Bueno. Contando el hecho que cada vez que hace uno se estrella. No funciona. No funciona. ¿Qué le pasa? Este es el amigo Edison. ¿No? Me llamo Eddie. Sí. Me dedico a estudiar la electricidad. Bueno. Ya sabemos quién es. Pero mi máquina de experimentos no funciona. Puedes empujarla. Claro. Empujarla. Y así se arregla. Qué cosa más rara. Por favor. Empuja con fuerza. Yo voy a crear electricidad. Con mi vida. Tengo que seguir. Por favor. Empuja con fuerza. Todo me estalla en la boca. Ya. Ya lo tengo. Necesita electricidad para funcionar. Gracias. Me has dado una idea. Cómo hacer electricidad. Empiezo ahora mismo. Con mi nuevo proyecto de investigación. Sí. Gracias. Por casi me matas. Creo que. Se repite el amigo Edison. Bueno. Después vamos a ver electricidad. Y faroles. Y televisores. Y todas cosas aquí. Hay un artesano en el pueblo. Que hace cosas raras. Pero parece que tiene éxito entre la gente del pueblo. Asumo que es Edison. El que vio a otro inventor. Este es Bell. Este es Graham Bell. El del teléfono. Eh. Tú. Vienes justo a tiempo. Quiero pedirte un favor. Te explico. Dime pues. Claro. Que necesitas. Eh. Pues. Mi chica. Amanda. Amanda vive en Nilargo. Pero he estado tan ocupado. Que no he ido a verla. Y ni le he escrito. Podría visitar. Y contarme cómo está. Dile Amanda. Que Bell siempre piense en ella. Me da corte pedírtelo. Pero. Te recompensaré. De alguna forma. A ver Amanda. Está en el pueblo de arriba. Si no me equivoco. Vamos a chimear por aquí primero. Aquí están las tres chicas. El. El. El Fruity Club. Exacto. Así es. Siempre estamos vestidas a la última moda. Si puedes enseñarnos un modelito que nos guste. Te daremos un premio. Este. Como que. Mostrarle mis ropas. Mi set. No sé. De verdad. Esto no lo hice. Me dio bastante lala. Eh. Aquí viene el tío. Un tío obsesionado con las comidas exquisitas. Cualquier alimento que le guste. Se le hace. Famosísimo enseguida. Un cocinero. No sé qué te voy a darle comida. Se me olvidé el nombre. Eh. Soy Stoma. Pero si es alguien. Desde la historia real. No tengo ni idea de quién. Soy el gourmet de esta ciudad. Me traes. Me traes. Si me traes manjares deliciosos. Te recompensaré. Esta ya hay que traerle una carne. Que me dan en otra parte. No me acuerdo. En una isla. Pero no me acuerdo cuál. Nuestra original bebida. Hecha de savia de plantas. 10 gemas. Sumo de savia. Quiero probarlo. Toma. Que sabe a mierda esa cosa. Bueno. Sabe bien parece. Tengo un primo que también. Es un. Cocinitas. Vive ni largo. Así que si algún día. Pasas por ahí. Saludale de mi parte. Ok. La lotería. No me la voy a jugar. Eh. Esto no es la tienda. Esto que es. Eh. A la izquierda de la ciudad. A la izquierda me lo dijiste. Intentando construir el puente. Bla bla bla. ¿Qué era esto? Ah. Ah. Si el bar. Estamos en una democracia. Tengo derecho a beber. Cuanto quiera. Y llega la mujer y le dice. Eh. Derecho a. Callarte la boca y moverte. Pues no borrachín. Vuelve al trabajo. Y se lo llevo. Jeje. Me quitar el hermano perdido de Molly. Es igualito. Aquí son las bebidas para hombres. No te gustarían. No te gustarían. Piérdete. Niñato. No quiero su carne. Hola muñeca. Eres dinamita nena. El whisky me gusta. Pero prefería algo más suave y refrescante. Ok. Creo que todo está listo por aquí. Ah ya no. Había un pasillo para la derecha. Aquí es donde estaba Willy. O bueno. El taller de Willy es aquí creo. O no. No ya. No podía subir más. Dame a revisar. Hay que revisar bien. Porque había una parte que había como una granja. Y no. No aparece. Bueno. Tocaba ir a Nilargo. A buscar a la mujer de Belle. Y todas esas cosas. Nilargo es aquí arriba. Si no me quiere. Es este sitio. Mi primera cosecha de patatas. Este año ha sido buena. El patatómano. Hermano. Porque te vibra la cabecilla. He visto algo. Cuando trabajaba. Algo brilló en el cielo. Echaba humo. Y caía hacia el lago. Fue impresionante. Bueno. El lago. Ese es Willy en el avión. Clavándose hocico por ahí. Tengo que salvarlo. Voy a entrar aquí. Hola vaquita. No. No espero. Es mi leche de buenadito. No quiero. Este es el hombre de la carne. Aunque no me parezcas, soy un cocinero de primera. Estoy intentando encontrar una comida fácil para de preparar. Algo para comer cuando estemos trabajando. ¿Cómo hago las patatas? Cortaditas. ¿Por qué no cortas las patatas? Patatas cortadas. Voy a probar. Antes de que le hay que irle dando ideas. El secreto de la buena cocina es el cariño que le pongas. Y el sazón. Vaquitas. Aquí no había otro cuarto, sí. Creo que había una roca por aquí oculta. Esto era medio puzzle y sinceramente ya se me olvidó. Son jarrones, ¿no? Podría ser así pa... Pa... Y ya, pues. Romperle los jarrones al señor. Total, a él no le interesa. Elixir. ¿Qué piedra? Nada, en la piedra tú y yo. Bueno, los elixir deberían curarme. Eso es bastante triste. Ok. Alguna vez te han envenenado. Es como si te quitaran la energía. Contra los venenos mortales hay un antídoto. A mí me salvó la vida. En varias ocasiones. Tuve suerte. Sí, a partir de aquí creo que ya empiezan a salir venenos más fuertes y la plantita no sirve para nada. Usamos el agua del lago. Pero tiene algo temible. El agua puede ser divina o diabólica. Por eso no nos acercamos mucho. ¿Qué pasó, Mayniga, mija? ¿Qué hace? Mi hijo Zerva se fue a la ciudad de Liberta. Liberita. Este lugar quizás sea algo monótono, pero se vive muy a gusto. Me encanta trabajar en los campos de sol a sol. Espero que si resucito vuelva a ser campesino. En la posadilla. ¿Habrá alguien adentro? Interesante por aquí. Marinero. Estoy buscando el ancla mística. Que está debajo de los grandes lagos. Yo agarré esa ancla y no me acordaba a quién había que traérsela. Por favor, ¿alguien puede recordármelo cuando llegue? Cuando la agarre. Que tengo que traérsela del señor de Liberita. No, esto es ni largo. Si la tienes, los rápidos no te arrastrarán. Oh, para eso servía. Para que no me llevara la corriente. Quiero buscar en la zona de los grandes lagos. Pero ese lugar me da miedo. Puede que te parezca cobarde. Y te aseguro que dentro yo también lo soy. Creo que no se la tengo que dar. Creo que es para mí. Pero bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Bueno, leíchan. Déjame leer. ¿Qué tienes aquí? Bueno, el antídoto nuevo todavía no aparece. Así que no debería pasarme nada con eso. Gatito. La posadera. ¿Qué tienes aquí? Unas camillas. Más hecha una guardada. Eso es que ya veas un continente y no he guardado. Y sigamos chismeando. Hace un rato una jovencita se metió en esa casa. Pero ya no he vuelto. La he vuelto a ver dónde se habrá metido. Aquí se metió... Naomi. ¿Está bien aquí con los mocos sueltos? Mocos. Señora. ¿Dónde está la Jeva? Entréguela. Ok. Para acá arriba. La casita. Hola, niñata. Mi madre decía que las mujeres que mueren en el mar se vuelven sirenas. Mi madre murió en el mar. Me pregunto si se habrá vuelto sirena. Bueno, hija. Tu mamá tenía razón. Más adelante vamos a ver sirenas. Y creo que una de ellas es su mamá. En los cinco lagos dicen que vive el dios del lago. Mi difunto marido decía que había visto un monstruo allí. No, en el lago Nez también. Todo en uno. ¿Pasó Ale aquí? ¿Este ves o qué? Esta es la novia, ¿no? Esta es la novia de Belle. ¿Qué? Soy Amanda. ¿Tú quién eres? ¿Qué te manda Belle? Eso dijo. Siento decepcionarte. Pero dile que estoy harta de él. Estoy harta de un tío que se la pasa a ti inventando cosas. Ahora tengo un novio con un trabajo normal. Y un... Y uno de... Y un pene enorme. Un nepe enorme. Es un nígaro. Arco. Ahora tú no eres el novio de la otra. De la señora que te sacó barrastras. Belle. Te han roto el cocoro, mano. Yo te comprendo. Y hable contigo, ¿cierto? Creo que sí. Ve, hermano. Tengo malas noticias. Es una traicionera. No merece tu amor. Vamos a la casa de Willy, que es aquí. Bueno, que ya sabemos que Willy no está porque se estampó sabroso. Este es Colin. Sí. Colin me presentó a las ciudades que pueden crecer. Y esta es una de ellas. Así que adiós. Toma, hiciste que... ¿Cuánto progreso la ciudad ha construido? Aquí estamos en el taller de Willy. Como ven, tiene un montón de partes de motores y cosas así. Y está su diario, que si no me equivoco me dice algo importante. ¿Qué es esto? Parece un diario. Veamos. Prototipo 9. Falla. Cae en pueblo y se destruye. Falta algo. ¿Qué pasa? Prototipo 10. Terminado. Esta vez. La prueba será junto al lago. Ojalá tenga éxito. Ya, me está diciendo que le está por ahí. ¿Tos arrones? No sé si tengan cositas. Pero no me lo parece. Bueno, vamos a romper el corazón a Bel. Y creo que paramos. O sea, desgraciada no merece tu amor, Bel. Si supieras que vas a inventar el teléfono. Y te vas a hacer asquerosamente rico. Y dominarás el mundo. La casa de Bel. Esta no es. Es más arriba, ¿no? Estaban por el final. Creo que es esta. Oh, lo siento, amigo Edison. Me equivoqué. Hermano. Esa mujer no te merece. Hola, ¿qué tal? ¿Viste esa Amanda? ¿Qué te contestó? No te voy a mentir, mano. Me temo que tiene un nuevo novio. Ya no quiere salir contigo. Ven, no llores, mano. Yo te abrazo, ven. ¿Qué? Ay, 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 mi co-colo. Amanda, ¿por qué no me quieres? Porque eres un nerdo. Y no tienes un mandingo. Mira cómo cogea. Ah, gracias. Me voy al bar. Necesito tomarme algo. Bueno, Bel quedó destrozado. No, vamos a venir el bar bebiendo. Haciendo las suyas. Pero después me recompensan con una roquita. Y bueno, y remover a la ciudad justo con el amigo Edison. Y se montan aquí un casino enorme. Las Vegas. Pero ya se acabó el tiempo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Y suscribirse al canal.